Buenos días, hoy vamos a jugar a Ittle Dew 2 Vale, he mirado ahí y están todas las cuevas hechas Entonces, esa era la segunda de las chungas La segunda, la primera es esta Entonces voy a hacer esta Primero Y luego ya la segunda, luego la tercera y luego ya la cuarta O sea que en principio tenemos para cuatro capítulos más En principio A no ser que la primera cueva me la pase muy rápido y me vaya directo a la segunda Que todo pudiera ser No me lo creo ni yo Vale Venga Ocho fragmenticos Venga Toma, es otra mazmorra secreta No sé cuántas habrá, pero seguro que no encontramos pociones en ninguna Venga ya tipsy, olvídate de las pociones En la vida hay cosas más importantes que la salud Sí, la muerte Nota, soy una aventurera Las aventureras de verdad solo aceptan retos de verdad A las aventureras de verdad les gusta el pollo frito Pollo, pollo Necesito dominar el botón rodar para superar esa mazmorra Además no encontraré paredes que se rompan Vale Uy, esto, esto pumba Vale, por ahí no puedo Por aquí Que gracia, ¿no? Vale Vale Me ha enseñado en la mazmorra final el truquito Así que Vale Tengo que pulsar todos Bueno A ver A ver Eso pasa corriente Vale Uno Dos Tres Cuatro Mierda Mierda Vale Venga Uno Menos A uno Y otro Menos Bien Una llave Vale 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 Y los Los pedrolos esos me dan vida sí o sí Perfecto Vale 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 Es inmediato Esto Supongo que A ver Vale Ajá Vale Ajá Vale Vale Pero así no No Ese no llega Vale Pero este Si que llegará Vale Mierda A ver Vale Este tiene que ir Si o si Y este también Entonces Este Este por aquí Este también Y este también A ver Pum 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 Vale Ese Caca Porque no le llega Entonces Ah No sé Si A no ser Que Vale Que a este de aquí Por ejemplo Le pase por ahí ¿Verdad? Entonces este Puede así Puede así Puede así Puede así Y así Bien Oye Hacerlo sin Sin pistas Sin Esto me motiva Vale Inflija algo más de daño Vale Bien 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 Y que no hay enemigos También me mola Vale Ahí si que hay un enemigo Vale Vale Bueno No ha habido Tanto enemigo Ni tan chumbo Vale A ver Y eso me da vidas Así que Sin problema Vale Vale Por aquí que hay Gente mala Vale Vale No ha sido tan difícil Ya digo Señal de que voy bien Preparado Ahora mismo A ver Vale Y eso es la entrada Vale Un atajo Para ir Ahí Vale Y una de las llaves La uso Para ir Ahí ¿No? Hey Aquí estamos Vale Joder Que bien Estas hostias Gratuitas Que me llevo Vale Esto es como Una de las primeras Yenes Pero Sin ver La vida que tiene Pues Otea Vale 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 Y Entonces Ahora Vale Si El problema Es que Vida 1, 2, 3 1, 2, 3 Mierda Así Bueno Que Si Da igual Mira Ah Bien No hacía falta Las tres Vale Anda Mira Pues Tampoco Hacía falta Aquí Bueno Supongo Que está Pensado Para que Vengas Con el Palo Solamente No Vengas Con todo El Emperifolle Necesario Probablemente Perfecto Por aquí Por aquí Me hago un atajo Ok Y por aquí Esto Bien Guardadito aquí Y jefe Vale Bien Soy Ultra Mechaboyo Mecaboyo Soy el jefe De la mazmorra La reina De las aventuras Es la verdadera Dueña De esta isla ¿Quién? Es la primera vez Que oigo hablar De ella La reina Construyó La mazmorra Me construyó A mí Y ahora Yo lucharé Contra ti Por mi Perfecto Me encanta Luchar Ah Mierda ¡Mierda! Mierda Ya He ido un poquito a lo loco He ido un poquito a lo loco Por ver Si sonaba Si sonaba la flauta Kinekla 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 Se viera. Era aquí, ¿verdad? Sí. Vale, esa es la segunda. La de aquí abajo... La tercera y la última esta. Que es la que necesitan todas las llaves. Vale. Venga. Diseñéis a mazmorra con un estilo más lineal. No estoy segura de que haya funcionado. Bueno. Esta es la que ya... Vale. Tengo aquí una llave. Vale, bro. Abajo me quedaba un enemigo. Por matar, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. putas no se pueden matar, claro, vale, pum pum pum, pum pum pum, vale, tenía que haberla movido para abajo, pero soy idiota, ¿verdad? bien, ajá, bien, vale, vale, no hace gran cosa esto, no pasa nada, vale, otra vez un poco el mismo tipo de puzzle, vale, vale, sí, ya sé cómo, pero, vale, sí, ya sé cómo, me parece, me parece, me parece, vale, vale, da igual, vale, vale, uno, dos, tres, cuatro, cinco, bien, 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 y atajo por aquí, bien, voy bien, voy bien, mierda, bueno, no pasa nada, bien, vida, vale, perfecto, perfecto, vale, ya está bien, ok, pues no ha sido difícil, ¿no? vale, la única manera era tirarlos, vale, pues es bastante sencillito, ¿no? me parece a mí, vale, vale, y ya está, y ya está, dinamita, inflige algo más de daño, vale, bien, un TP, que me abre la puerta esta, perfecto, 10 toneladas, vale, aquí el boss, aquí el boss, pero me dejo abajo una sala, les voy primero a la sala que me dejo, por aquí, si, por aquí, por aquí, por aquí, venga, que hay aquí, un cofón, con abejas, jaja, que risa, uuuh, que chistoso el que ha hecho el, la mazmorra, guau, hay que ser cabrón, hay que ser cabrón con ganas, eh, de verdad, pero bueno, venga, vamos a ver, voy aquí, y adelante, soy ultra meca bollo, soy el jefe de la mazmorra, la reina de las aventuras, superará a su creador, todos alabarán su poder y su magnificencia, claro, claro, nos vemos, ese tío es muy raro, ni hablar, esos misterios me vuelven loca, vamos a luchar, robo bollo, la reina de las aventuras, es la verdadera dueña de la, de esta isla, nunca la encontrarás, vale, básicamente hace lo mismo que el otro, pero, dos veces, ¿no? y ahí está, bien, se nota que voy preparado, segunda llave, de puta madre, vale, pues, a ver, el que me queda es el de aquí abajo, que me voy a hacer tp a este, seguramente, y luego el de arriba, vale, pues, lo voy a dejar por aquí, y en el próximo, me hago, me hago este de aquí, y no creo que pueda pasarme este, pero, se intentará, hacer todo de una, y si no, puede ser dos, a ver, que miro el mapa, vale, si, supongo que, con este, me te peo aquí, y entonces ya, o si no, arriba hay otro, ya veré, pero bueno, de momento, lo vamos a dejar aquí, así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, podéis darle a like, suscribiros, dejar algún comentario, y nos vemos en el próximo vídeo, adiós, y nos vemos en el próximo vídeo,